Antonio Fernández Aguirre nos conduce a las inmensas extensiones del Gran Norte para narrarnos las peripecias de Daisy. Una adolescente de inusitada belleza y excepcionales cualidades que cruza todo Alaska, para convertirse en bailarina profesional de Friends Can Can. El autor consigue sumergirnos en la magia del paisaje y en un mundo esotérico de música y auroras boreales. Gracias por ver el video.